Hola a todos, soy Diana Buccelli con la nueva cápsula informativa de la CIC PASTO 2015. Este es el evento perfecto para promocionar tu marca o producto. No dejes pasar la oportunidad y haz parte de nuestra feria comercial en la Convención Internacional de Comic y Anime 2015. Aquí podrás encontrar desde camisetas, coleccionables, cómics y... ¿Batman? ¿Qué haces aquí, Batman? Estoy buscando a Rachel. Rachel falleció en la segunda película y espéralo. ¿Rachel? ¡No! Fuera, fuera. ¿Por qué haces esto? Porque soy Batman. Tenemos más de 20 stands vendidos en tiempo récord para nuestra organización. La mayoría tiendas especializadas de Cali, Bogotá, Medellín y Pasto. Ven, no te quedes por fuera. Te esperamos. ¡Gracias! 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 Gracias.